¿Cuál es el crecimiento de la próstata? Básicamente este crecimiento de la próstata, no hay como tal una casa determinada, se sabe que de alguna forma está relacionado con la presencia de testosterona y de alguna forma ella se desarrolla, aumenta su tamaño en la medida que el hombre avanza en su edad y llega un momento en que va deteniendo su crecimiento, no es que crece y necesariamente se va a obstruir. Pero la mayoría de los hombres vamos a tener de alguna forma síntomas atractivos urinarios que en ocasiones, la mayoría de las veces empezamos con tratamiento médico, el tratamiento médico es una sustancia llamada alfa bloqueante, son unas sustancias que bloquean un receptor que es el que de alguna forma relaja la próstata y permite la salida más fácil de la urina. Muchas veces estos medicamentos se toman por muchos años y cuando dejan de ser efectivos porque la próstata ha seguido creciendo, en esos momentos es donde nos planteamos la posibilidad de cirugía. ¡Gracias!